Saludos, mi nombre es Luis La Paz, bienvenido nuevamente a este canal acerca de bienes raíces en República Dominicana. En el día de hoy les quiero presentar una propiedad que tenemos a la venta en el residencial Ciudad Real 2, ubicado en la Avenida República de Colombia, Distrito Nacional, República Dominicana. Este residencial ha tenido un auge bastante bueno en los últimos meses. Ha habido mucha demanda de estas unidades porque es un residencial muy, muy bueno. Señores, tiene una de las mejores seguridades actualmente, han reforzado bastante la seguridad. Tiene muy buena ubicación, muy buena organización, tiene diversas amenidades dentro del residencial, en varios parques, canchas deportivas, que gimnasio, que supermercado, que escuelas, un sinnúmero de variedad de negocios que le conviene tenerlo cerca. Y está ubicado en una de las zonas que más crecimiento ha tenido en los últimos años, que es la Avenida República de Colombia, donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos, donde se encuentran varias plazas con todas las entidades financieras de República Dominicana, un sinnúmero de restaurantes, comercios, mucha diversidad, donde no vas a tener que moverte, desplazarte a muy lejos para conseguir lo que quieres. Entonces, en esta ocasión, tenemos un apartamento ubicado en un tercer nivel. Este modelo es el tipo B, ampliado, modificado. Es decir, que es el que tiene 105 metros cuadrados. Entonces, voy a ir presentando las imágenes. Lamentablemente, no tenemos un recorrido de video, pero iré explicando cada imagen que les presente. Aquí, la primera imagen que tenemos es el área de la sala. Miren que tiene muy buen espacio. En estas salas y estos apartamentos, es muy común hacerles, los propietarios les hagan muchas remodelaciones. Una de las más comunes es colocarle Shirock en tanto en la sala como en el área del comedor y en las habitaciones también. Eso le da un toque bastante bonito. Y lo más utilizado en este tipo de sala son muebles L, donde se aprovecha el espacio en su totalidad. Entonces, si vemos allá más al fondo, tenemos el área del balcón. Mírenlo acá. Aquí se le colocó una especie de grama artificial arriba para darle un poquito más de naturalidad al apartamento. Si se fijan, tiene también bastante espacio. Tiene un mueble que toma tres personas y dos mueblecitos de una persona. Un truco que muchos propietarios han realizado con este apartamento y es que lo cierran completamente, le colocan un aire y lo vuelven un estudio. Señores, esto tiene el tamaño para volverse estudio sin ningún inconveniente. Otras personas también lo que hacen es que unen la sala con el balcón de tal forma de que pueden tener una sala aún más amplia. Pero en lo personal, en lo personal, yo me iría con volver el balcón un estudio y señores, van a ganar más si lo vuelven como estudio. Entonces, la próxima imagen que tenemos es el área del comedor. Si se fijan, ahí les cabe un comedor de seis sillas sin ningún inconveniente. Y, en esta ocasión, ellos colocaron también un mueble a mano derecha. Ahora vamos a ver el área de la cocina. Miren, aquí van a estar pasando varias imágenes. Señores, esta cocina es completamente remodelada. La constructora que trabajó este proyecto no entrega las cocinas de esta forma. O sea, que es una inversión bastante buena. Es importante que ustedes tomen en cuenta las inversiones que ya se le han realizado una propiedad al momento de comprar. O sea, que le evita tener que hacer ese trabajo. Y simplemente es usted mudarse o ponerlo a invertir inmediatamente. Estos apartamentos, aunque no los vemos en fotos, también tienen habitación de servicio con su baño y área de lavado. Y todos tienen escalera de emergencia. Así que es muy importante esto. Ahora vamos a ver las habitaciones. La primera habitación que estamos viendo aquí es la habitación principal. Este mueble posee tres habitaciones y dos baños completos. Miren, esta sería la principal, que tiene bastante espacio. La principal tiene un walk-in closet, aunque no esté en la foto, pero sí lo tiene. Y aquí vemos entonces el baño de la habitación principal. Bien bonito, con sus remodelaciones. Ahí se le coloca una mampara y queda fenomenal. Ahora vemos la segunda habitación, que también tiene muy buen espacio. Tiene su escritorio, su mesita, su cabetero. Y por acá vemos el baño compartido de las dos habitaciones, que también está remodelado y tiene su mampara. La tercera habitación no pudo ser capturada en el video, ya que estaba ocupada al momento de tomar las fotos. Este tipo de muebles, estos inmuebles, poseen dos estacionamientos muy, muy cómodos. Y señores, el precio de venta de este mueble es de 5.700.000 pesos. Ya hoy en día es muy difícil encontrar apartamentos en este precio, en estas condiciones y en esta ubicación. Así que si te interesó, es importante que inmediatamente llames, lo veas y hagas una separación. Esto es aproximadamente entre algunos 103, 105.000 dólares americanos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de las próximas propiedades que estaré subiendo. Señores, es muy importante que estén al tanto y que estén prestando atención a los inmuebles que subo. Las verdaderas oportunidades, los inmuebles que aparecen en oportunidades, no duran mucho en el mercado. O sea, que usted tiene que estar pendiente que desde que se salga ese inmueble, usted tiene que estar listo para inmediatamente reservarlo y comenzar el proceso de compra y de adquirir este inmueble. Así que ya saben, mi nombre es Luis La Paz y ha sido un placer. Hasta el próximo video. ¡Gracias!